Eres el yo del mar Fui en busca de la brisa que se llevó los olores Y me traje el pasado y el vigor de lo temprano Para mirar hacia arriba y cantar en compañía de ella Baleándome de amor A poquí, a poquí Le conté que me conformo con el pequeño calor de tus miradas Con dormirme y despertarme pensando en ti, pensando en ti Con escuchar tus palabras guiadas por la voluntad De algo sensual y cósmico Que no me brinda otra forma de vivir mejor A poquí, a poquí Tus movimientos son reflejos inconscientes de tu sonriente alma Me sorprende que tu espíritu parece físico y tu cuerpo espiritual Que hasta el no verte me hace feliz Así invento las mil maneras de esperar que tus labios sirvan de toallas Para secar estos deseos de pasión Ojalá comprendas que el amor a mi edad No solo descubre Sino que supera lo pasado Y puede ahogarse en la sombra de tus cabellos Y dormirse como a un niño Y treparse por los balcones Para robarte un besito de amor Y con los paros ponerme a cantar Invitar a los monos Volverme un león Ganarme a un caballo Discutir con un gallo Y una ranita Bailar Bailar con un oso por ti Y con un tiburón Vivir entre hormiguitas, burritos, perritos, vaquitas, cerditos y el sapito loco Ojalá comprendas que el amor a mi edad No sabe de angustia No sabe de angustias No sabe de fronteras No sabe de angustias No sabe, no sabe de fronteras Sino de amor Sino de amor Ajapuquí Ajapuquí Mi hueso ya están cansados De tanto vagabundear Ajapuquí 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 Peleo Yo peleo contra la injusticia y me rindo ante tu belleza Pagalana pagapla paga paga hupi Habu, habu Habu, habu Habu, habu Habu, habu Habu, habu Papuquí, papuquí Papuquí, papuquí De la nada todo nace en su dominio Sano y tierno gozan de su libertad Como el ave como al viento le envidió Sus andares fuera de la adversidad Así quiero que este mundo se convierta En vaivenes, en vaivenes como el tiempo Como el mar, como el mar Como el mar que en su olas se divierte Como el árbol, como el árbol Como el árbol que a su oja el viento mueve A la luna que le importa que no llueva Que le importa al sol un ventaval Son los seres que no hay pena que les duela Porque viven de un ambiente natural Quitarme quiero esta ropa vanidosa Y quedar rendido en la arena Que me embriague, que me embriague Que me embriague el dolor de aquella rosa Que no falte, que no falte Que no falte el perfume de tu cuerpo Pero en cambio, en el mundo En que yo vivo, en que yo vivo Hay paisajes con variables, con variables Y hay tres rotaciones Y hay dominio, olevina Que nos daña el corazón Que me embriague, que me embriague 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 ¿Qué importa decirte mi nombre si nunca me has visto llorar o reír? Y esta tarde cuando te acercaste descubrí la decisión de mi sabiduría jubilada Entrando al mes, corriéndome fui al barbero Quizás para olvidar el micrófono que tantos árboles plantó O al invierno que palpó mi sonrisa joven, mi día en el mes Desde ahí, mis ilusiones empezaron a apagarse en el rincón bravo Y tuve el impulso animal de cerrar los ojos Para asistir a la dramática experiencia que otro hombre le quitara la barba a la imagen del espejo Y me arrancara de raíz la idea que mi mensaje fue inútil Que la carrera detrás del tren que se llevó mi sabiduría fue un sueño Un sueño, un solo sueño Que solo queda levantarme y decir Me voy, me voy Y fui a sentarme en el sillón Donde el grillo que hace años cantaba Guardó silencio en este mes Y entre telaraña y el polvo de su brusco arrepentimiento No pudo volver a mirar la nueva edad Del recién llegado al retiro a mediados del mes Solo me traje el olor De cada lugar donde estuve Y lo deposité en el mecedor Durante los años en que el aire Se sentó conmigo a descansar Y el tiempo me cortejó Entre la desidia y el cansancio Y sentí que mi corazón Se hinchaba a cada paso Después del mes Que esa sangre de mis años mozos Comenzaba apenas a desplazarse En pequeños arroyitos Que mis ojos estaban tristes Mis labios músticos Mis manos pensativas Y las palabras metrificadas Que había tanto silencio Que se reventaban mis tímpanos Cerca del mes Creí no volver a tener jamás valor Para asomarme de cuerpo entero Al abismo de la muchedumbre De nuevo el mes Y no puedo olvidar Esa tarde que me miraste Y todo se fue al día Olvide el mes 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 He llegado trayendo como vestidura A un acordeón Que se quedó Dormido en alguien Que tiene un sello De muchas gracias Salí corriendo Al compás y ritmo De la mecedora Pasé por tu calle Y mi decisión fue Mudarme así de cerca Invadiste mi pasado Mi presente Cuando investigué Tu procedencia y cultura Para ganarme Tu amor confieso Tuve paciencia Comprensión Tu voz a ver Y valentía Salte Salte Muchas veces Para darle un beso Y solo Regresé Con el cabello azul Hiciste Que mi vida Valiera La pena Cuando los nervios Del recién llegado Le mordían El pensamiento Te asomaste A la profundidad De mi naturaleza Te asomaste A la profundidad De mi naturaleza Ay nevia Primo hermano Hágame un favor Vaya pronto A la siguiente dirección A la avenida Paz Por las quintas aéreas El centro El arredoma En el barro El paraíso La ciudad De libertad Ay primo hermano Grítele desde abajo Porque invadió Mi pasado Y presente Y está haciendo Muchas gestiones Para mi futuro Que todo lo que hace Tiene un sello De elegancia Que estoy muriendo Lentamente Y con mucho dolor Para recordarla En toda mi muerte Que la amo Más allá De lo que me ha permitido Que ella es peor Que el ergotismo Pues dígale Tantas avejitas Que al fin descubrí Por qué a sus labios Llegan Tantas avejitas Que la amo Que la amo Que la amo Que la amo ¡Suscríbete al canal! 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 de ochenta grados, para que busque tu cuerpo, dotado de prodigios naturales, naturales, naturales. Cuando me miras, vivo la historia, se pasa el tiempo, no hay sufrir, aunque mi felicidad, un poco enferma, con tus remedios caseros, se levantó y sonrió. Negrita, te envío el pajarito, olor a rosa, para que te entregue, el polen de mi mensaje, es que el pasado, está delante, y juntos bailaremos, la danza, la danza, del amor. Muchacha, si me dices que no, mi estrella, dormiría, bajo las hojas, y habría, una muerte, colectiva, de mis órganos, y sentimientos. En mi quintalla ideológica, se perdería, todos mis sueños, Me pasaría, la vida entera, anhelando, tu presencia, esperando, por los siglos, tomes, mi dolor. Lo coloques, en un punto penal, y lo lances, hacia ese lugar, donde se siente, la sensación, de pérdida. Dime que siento, dime que amo, dime que sí. 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 Eras la mejor sonrisa de mi vida Y la gran tristeza que vino a futuro Ahora que estoy solo me he fijado Que en este rincón hay flores bonitas Y si no las cuidas se pueden morir Que tengo espacio suficiente en la cama De mis sueños El aire que respiro es solo mío Que solamente el amor yo lo sentía He pensado en las locuras que hacíamos Aunque te gustaban lo dejaste en mis manos Eras la alegría de mi escuela Y mis actos De paciencia Contigo aprendí a escribir nuevas canciones Y a visitar tus piernas en secreto A jurarte que solo al volar te olvidaría Y a descubrir que al mirarte hay nuevas pasiones He aprendido A tener calma para el olvido Y a llamarte Con mucha angustia emulsión de amor Que ese es el sonido de lo inevitable Que me envió a una silla Y bajo tus órdenes He caminado hacia el frío En la costa Sin conseguir palabras que hicieran justicia A este gran dolor Aunque estoy dotado de una alma antigua Quisiera visitar tu edad temprana Los deseos se enfrentan a la realidad Y esta gana Y esta gana Negra tengo La de perder La de perder La de perder Eres tan bella Tan preciosa Que dan ganas De olvidarse Por una noche De la represión Y quedarse Y quedarse contigo En aquel ambiente saturado De intimidad Me gustaría Haber nacido en tu día Estar en tu edad Vigilar Las huellas De tu vida Y ser parte de ti Y ser parte de ti Sin proponérmelo Hace un siglo ¿Dónde estabas? ¿Por qué recuerdo que éramos amigos? ¿Por qué recuerdo que éramos amigos? Con el fusil de la esperanza Que la vamos por la ilusión Que la vamos por la ilusión De un pueblo Para hacer reír Sus sueños En aquel momento Hablaban los ojos De corazón Y acompañando la noche Contábamos historias Que nos trasladaban Hacia el rincón oscuro Para sentir el perfume Que en todo instante Me esclaron Por esas ansias de pueblo sano Por esa sangre alegre Que juega en tus venas Por todo el miedo De ser feliz Es que yo calladamente Me burlo del currículum del mundo Y me siento orgulloso De llamarte Eucar Mi música Mi música Oh libertad 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 Decir tu nombre es pensar en una flor que deseamos regar Y obedecer al misterio de su amor Crear y mocibe Escribir en lugar común Y buscar un camino a la felicidad Es besarte los senos Paralizar tu piel Acariciar tus manos Tu delicado cuerpo Un lugar tu nombre es una entrega total Es la unión de dos cuerpos con deseo y pasión Trabajar en flor del bien y esperar con impaciencia Hay lluvias, grandes lunas, nueve meses, tantos años En ese momento Te admiro más En ese momento Te pienso más En ese momento Te amo más Entonces tú y yo Abriremos ventanas, soltaremos palomas, bailaremos sin fin Entonces tú y yo Guardaremos recuerdos, sin alas volaremos desde mi canción Tu amor es una fuerza Arrastra inquieta, hace reír y también llorar Tu amor es una frase, mil palabras, una voz, un gesto, una señal Un susurro también Un susurro también Es decir, yo te quiero No pienso más No pienso más En ese momento En ese momento No hago más Entonces tú y yo Subaremos puertas para cruzar fronteras Y escribir historias Y escribir historias Entonces tú y yo Ven, juguemos al amor Vivamos de caricias hasta más allá Y escribir historias hasta más allá Y escribir historias hasta más allá Y escribir oraciones Y escribir Gracias por ver el video. 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 Si ya tenemos algo de los dos, un fruto dulce bien que se logró, entra en razón. No quiere para ella solita que mujer, esa es la mujer, esa es la mujer. Vive de su egoísmo, que es dominante con su querer. Vive de su egoísmo, que es dominante con su querer. Dime quién abrió sus labios, quién tendió sus brazos, si usé caricias o te violé. Dime si en algo he fallado o te he maltratado, asienta la cabeza o me vas a perder. Entonces que tanto friegas, que tanto riñes, que tanto celas, por este amor. Si ya tenemos algo de los dos, un fruto dulce bien que se logró, entra en razón. Le sigo amando. 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 Esa es la mujer, esa es la mujer Vive de su egoísmo, que es dominante con su querer Vive de su egoísmo, que es dominante con su querer Esa es la mujer, esa es la mujer Vive de su egoísmo, que es dominante con su querer ¡Gracias! Desde hace mucho tiempo he venido analizando Que me voy encariñando con la mujer que yo vivo He buscado mil formas de llamarnos la atención Y parecen ser tan buenas que hay del celo por amor Le doy muchos besitos, me he sacado a pasear Me llevo serenatas, la he invitado a bailar No faltan detallitos para tenerla bien contenta Ya ya pasa en nuestro hogar No faltan detallitos para tenerla bien contenta Ya ya pasa en nuestro hogar Pero nunca faltan penas que hacen parte de la vida Si ayer vivía con ella, hoy ya mueren sus caricias Me busco otro querer, amanezco por las calles Ando sucio y el detalle ya comienza a aparecer Me da una indiferencia Dormimos separados Nos miramos de lado Todo se volvió tristeza Ahora cuéntame, doy, que un tren desarrilado No llega a donde yo voy Ahora cuéntame, doy, que un tren desarrilado No llega a donde yo voy Pido fuerzas al amor Mantenernos atados Pido fuerzas al amor Mantenernos atados Víbranos de todo mal Del pecado capital Y vivamos de sonrisas Y se borren las maldicias Hasta el juicio final Víbranos de todo mal Del pecado capital Y vivamos de sonrisas Y se borren las maldicias Hasta el juicio final Aquí nadie nos puede interrumpir El calor que nos brinda la soledad La fogata y el frío de la noche Y las travesuras de tus manos Yo motivo tu mente a la fantasía Te crees arena, me crees el mar Autoriza los peces al delegar Que en tu mundo podamos vivir Ay, te muerdo y me besas No falta más Solo se escucha un palpitar Jugamos, jugamos como la ola va Chobando la arena sin descansar Jugamos, jugamos como la ola va Chobando la arena sin descansar Saliendo va Entrando va Sobando va Sin descansar Miren la mar Calma de estar Y en su va y ven Se agitará Saliendo va Entrando va Retornará En blanca Te vuelves loca Te vuelves loca No puedes más No puedes más No puedes más A la noche sin descansar Abrazábamos la luz de las pesadillas El silencio El silencio era nuestra La religión le robábamos al viento La dulzura abordábamos amor A la casualidad Del cielo bajaban colores y sombras Para enterrar Para enterrar el esqueleto de la pasión De la pasión Abonaron con poles y rosas Naciendo millones de niños Colores y abrazos inventamos más Solo se escuchan sueños La ola orgullosa trata de imitar Detrás de la arena la vimos correr La ola orgullosa trata de imitar Detrás de la arena la vimos correr Mudando estamos Cubriendo vamos Cada pedazo de la pasión Sonidos llegan De lo profundo Casi no entiendo La ola llega De mis cabellos Hacese las riendas Con que amarras Tu huracán Te vuelves loca No puedes más No puedes más A la noche Sin terminar Deambulaba mi voz Arrullando el oído de la noche Y me quedé dormido Con los ojos abiertos Para que la muerte No me sorprendiera A pesar que fui vulnerable A la peste Al ciclón La desidia Y al tiempo A pesar Debí envejecer Debí envejecer Al guaraira repano Ví morir La quebrada de tipe No pude aguantar No pude aguantar La sencilla estupidez De abandonar Lo que tanto Luchamos Eso hizo sensible Las fibras De mi sentimiento Corrí enseguida Para petares Petares Los sueños Se fueron ¿En dónde Se fueron Los sueños Por oriente Coloqué Tres guitarras Para que no salieras Por oriente En el guay De catuche Y al campo Un acordeón Te contó Mis sufrimientos En caruata Y laguna De carabia Te devolvió Los latidos De un tambor Y en tazón Un cuatro Te negó Que conocieras De carabón Y en baruta Se me ocurrió Una idea Tratar con ciertas Acciones Proteger Nuestras vidas Levantando Una muralla Tan alta Que ni un terremoto Podía Con ella Y entonces Gordie La ciudad Comenzando En Caricuao Gordiando Por la esquina De las piedras Pasando por Capitolio Dejando como sorpresa Un pánico creado en mi interior Y una nueva empresa Y una nueva empresa dedicada Solo a caminar Y sentar La tristeza A mi lado Contarle a cualquier Extraño La osadía Buscándole darle nombre A esta angustia Que no duerme No canta Y se sumerge Hasta lo más Profundo De donde No sé Sin embargo Dentro de esta selva Te veo Y trato De rescatarte Fue un ensayo En plena navidad Cuando te dije Al soñarte Te besé Tomaste mi mano Y tu respuesta fue Inténtalo de nuevo Que mucho lo he esperado Y entre miradas De habitación Instrumentos Pupitres Y pizarrones Me involucré En tus partes Donde no penetra El sol Me di cuenta Que sin perderte Lo eras todo Que tu vientre Tenía mi inspiración Y fue por eso Que sin importarme Nada Comencé a gritar Que eras mía Que tus ojos Eran míos Y descubrí los sueños Siendo mi equivocación El haber ofendido Tu moral Y ese amor De sillas Y vivencias Ingenuas También murió ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? Contéstale a su padre Estará bajo En la cama Un parito Se la ha llevado Al cielo Solo sé Que al ver Su cunita No la puedo olvidar No sé Cómo se llama No sé Cómo sonríe Imagino Que al verte mamá Se acordará De mí Tendrás otros padrinos Y otro nombre también Llevarás otro apellido Nacerás fuera de aquí Ella ha vuelto A su destino Maltratando A nuestro amor Y en tu nuevo hogar Siempre te esconderán Tu vida cambiará Para aparentar Pero eso sí No podrán cambiar tu sangre Ni gastar Ni gastar en mi historia Y aunque cansado Ete en mis ojos Tendrás miradas de amor También tendré fuerzas Para repartir Por todo el mundo Un millón de canciones Con tu nombre Y tu historia Mi tristeza Y sujeto Muy mal hecho Traicionando A los dos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi niña ¿Dónde estás? Contéstale a papá Estás bajo en la cama Un varito Te ha llevado al cielo Solo sé Que al ver tu junita No te puedo olvidar No sé cómo te llamas No sé cómo sonríes Imagino que al verte mamá Se acordará de mí Tась Martín No sé cómo sonríe Sin No sé cómo se tiene Música Mirando la fotografía sentí el olor a leña verde, el ruido el que requerré y el buillo fue marcando su espacio, viví horas de sol y anzuelo, pulué, puña, huatro y bumbac y amé el cierre de tus pantalones. Música Me sentí cincuenta años más viejo que la noche anterior, olvidé la ternura, no sentía los muslos, perdí dureza en casi todo, pero conservé intacto la locura del corazón. Música 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 Música